Hasta allá, hasta la rosa de San Mateo Valparaíso, allá en Zacatecas Saludos Tomás Ortez, saludos amigos Gracias, gracias a Dios los amigos de España, los hermanos Vamos a pasarlas de cerca, de cerca, de cerca para ver si es cierto Está muy guapa, dice la gente A ver, que levanten las manos las solteras, dicen por aquí, a ver, las solteras, las solteras ¿Cómo? ¿Una más? Meses, no sé, viniendo a la pedida varias veces y hasta que se arma la fiesta, ¿ok? Así que el que se anime, nomás que vaya guardando su lanita Saludos por tus palabras, David Pichardo Cruz, gracias Gracias, Jiker Saludos ¿Me lo puedo tener, Jiker? ¿Me lo puedo tener, Jiker? ¿Me lo puedo tener, Jiker, 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 J Así es la vida, por momentos nos toca llorar, a veces nos toca reír, así que ya lo saben, hay que estar dispuestos a todo. O con la estufa. Vamos allá en México, linda y querida. O con la estufa. Vamos allá. Ok, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!